El Consejo Empresarial Turístico de Yucatán planteó sus demandas a los candidatos del PAN y PRI a la Alcaldía de Mérida. El gobierno del estado notificó formalmente a la empresa de infraestructura hospitalaria de la península la suspensión del contrato por el hospital de Tikun. David Sosa Solís, presidente de la agrupación Poder Ciudadano, manifestó que se afinan los últimos detalles para el foro con los candidatos a la Alcaldía Meridiana. Esto y más hoy en Notivisión. Noticias Canales De igual manera nos puede visitar en nuestro portal www.canaldies.tv donde pueda seguir muy de cerca nuestra programación. Y bueno pues ahora sí vamos a dar inicio con la información. Les comentamos que el gobierno del estado dio a conocer la cancelación del contrato de construcción del hospital de Tikun luego que la empresa no cumpliera en tiempo, informa la edificación de este nosocomio. El gobierno del estado notificó formalmente a la empresa de infraestructura hospitalaria de la península y su obligado solidario Marcos Construcciones la recesión del contrato por la construcción del centro hospitalario de Tikun en virtud de no haber cumplido con la entrega de la obra y el inicio de la prestación de los servicios en los plazos establecidos en el propio contrato y convenio modificatorio una vez que estos ya han vencido. En un comunicado señalan que el gobernador Rolando Zapata Bello ha instruido al secretario de salud Jorge Mendoza Mézquita a que de manera coordinada con las autoridades federales en la materia analicen los avances existentes y los efectos del proceso de rescisión para actualizar el proyecto integral dirigido a fortalecer infraestructura y servicios de salud en Tikun y en su región de influencia. Cabe señalar que la fecha de entrega total del edificio equipado estaba fijada para el 15 de octubre de 2014 y la fecha de inicio de funcionamiento para el 15 de enero de 2015. Por otra parte, pero siempre en el mismo sentido, el Ejecutivo del estado informó que después de haberse efectuado satisfactoriamente diferentes trámites y gestiones ante la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, esta misma semana serán reiniciados los trabajos necesarios para la terminación de la construcción del Hospital General de Tecash y su equipamiento a fin de garantizar su inicio de operaciones a la brevedad posible. Notivision. Por el bien de la gente de ahí y sus alrededores, esperemos que se concluya rápido este proyecto. En otra información, Juan Vázquez Montalvo, jefe del Centro de la Estación Hidrometeorológica de la Universidad Autónoma de Yucatán, informó que las temperaturas podrían alcanzar los 39 grados. Los días calurosos regresan a la península de Yucatán, con temperaturas superiores a los 39 grados Celsius, según informó Juan Vázquez Montalvo, jefe del Centro de la Estación Hidrometeorológica de la Universidad Autónoma de Yucatán. Informó que las altas temperaturas se mantendrán hasta el fin de semana, de calurosas extremadamente calurosas, con valores entre los 36 grados Celsius, que podrían llegar hasta los 40 grados Celsius. Es muy caloroso, estamos hablando de temperaturas que van a ir desde los 37 grados Celsius hasta los 39 grados Celsius, y así va a estar prácticamente incluso el fin de semana que se avecina. Las condiciones de lluvia van a estar entre mayormente despejado a medio nublado, las condiciones de lluvia son muy bajas, aunque no descarta algún chubasco por allá, pero en general van a ser condiciones secas, de mucho calor. Destacó que un sistema anticiclónico está asociado a condiciones de cielo despejado, con poca probabilidad de precipitaciones, y cielo despejado a parcialmente nublado. Resaltó que en el litoral yucateco también se esperan vientos de componente este-sureste, de 20 a 30 kilómetros por hora, con probables rachas mayores en las tardes. Y hay que recorrer que a partir de mañana, jueves, 7 de mayo, ya los campesinos pueden quemar sus nubes, por lo tanto esperamos también que haya humo en el ambiente, a partir de mañana, jueves, y así hasta todo el fin de semana. El funcionario estatal hizo un llamado a la población de mantener medidas necesarias para evitar enfermedades por las altas temperaturas. Usar ropa clara, tomar líquidos en la ambulancia, estar en lo posible en las actividades bajo los rayos del sol, en el horario comprendido de las 12 del día y las 4 de la tarde, cuidar el estado de los alimentos y guardarlos en lugares frescos, y sobre todo estar al pendiente de los niños y de los ancianos. Con imágenes de Adrán Castillo, Vergina Vazelis, Notivision. Así que le invitamos a tomar precauciones y evitar exponerse mucho tiempo al sol para evitar un golpe de calor. En otra información, Eduardo Bagyori San Pedro, titular de Seduma, habló sobre las deficiencias que hay y tienen varios rellenos sanitarios en la entidad. Los rellenos sanitarios del interior del estado continúan registrando deficiencias en el manejo de los residuos sólidos, por lo que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente trabajará de la mano con los ayuntamientos para buscar una solución a este problema. Los niveles regionales no son problemas que muchos municipios por sí mismos no pueden resolver por deficiencias técnicas, humanas, administrativas, económicas. Y de esta manera estamos tratando de que entre los 19 municipios de la región poniente puedan ayudarse entre ellos para dar un mejor servicio a la ciudadanía. Tenemos 10 rellenos sanitarios, Mashcanú, Junucmán, Umán, Canacín, Isamal, Motul, dos en Ticimín y el área de Valladolid. Hemos clausurado ya varios de los sitios de exposición que había sido abiertos, ya están clausurados. Hay 34 municipios que manejan adecuadamente dentro de la norma tipo D, pero todos los demás falta todavía mucho trabajo en ellos. Señaló que la CEDUMA trabajará este año en tres centros de acopios de transferencia y en ampliación del relleno sanitario de Humán. Este año serían tres centros de acopio, transferencia, una planta de separación, una planta de composta y la ampliación del relleno regional que estaría en Humán para atender 19 municipios. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va con las gestiones. Con imágenes de Arminda Pérez, Merli Gómez, Notivisión. Es bueno ver que ya se está tomando acción ante estos rellenos sanitarios. Y por otra parte, por medio del Diario Oficial del Gobierno del Estado, se dio a conocer las nuevas tarifas en espacios culturales del Estado. La Secretaría de Administración y Finanzas dio a conocer por medio del Diario Oficial del Gobierno del Estado las nuevas tarifas en casas de cultura, escuelas, centros educativos, así como teatros, salas de arte, restaurantes y cafeterías que dependen de la Secretaría de la Cultura y las Artes. La Dependencia informa que los ingresos que provienen de la renta de estos espacios tendrán tarifas nuevas y se harán descuentos o tratamientos especiales a las personas con discapacidad, hijos de trabajadores del Gobierno Estatal, a los que tengan relación con los de la Secretaría, a las asociaciones sin fines de lucro, a grupos independientes y a los que hagan eventos en beneficio de personas con discapacidad, entre otros. Para quien quiera rentar los teatros, las tarifas son las siguientes. 40.000 pesos por evento en el Teatro Peón Contreras y 20.000 si se trata de una segunda función el mismo día. En el Teatro Armando Manzanero, por evento son 25.000 pesos y la segunda función 15.000 pesos. En el Daniel Ayala, 15.000 y 7.500 pesos la segunda función. En la Cineteca Manuel Barbachano son 6.000 pesos por evento y la Sala de Arte del Teatro Armando Manzanero, 3.000 pesos. En cuanto a las rentas mensuales de las cafeterías, restaurantes y dulcerías, son 50.000 pesos para el restaurante del Teatro Peón Contreras y 10.000 pesos para las oficinas administrativas del mismo teatro. La dulcería del Armando Manzanero se renta en 1.000 pesos al mes, así como la del Daniel Ayala, la cafetería de la Casa de la Cultura del Mayap y las cafeterías eventuales. Con imágenes de Víctor Huicap, Domitilaco, Notivision. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, después continuaremos con más información. Gracias por continuar con nosotros. Si usted le gusta la tecnología, le invitamos a que descargue la aplicación que tenemos para teléfonos inteligentes, solamente buscándola como Canal 10 y usted podrá tener ahí muy de cerca toda nuestra programación y podrá disfrutar de su programa favorito completamente en vivo. Continuando con la información, les comentamos que Pablo Duarte Sánchez, dirigente de UNORCA en Yucatán, hace un exhorto a los campesinos para que analicen por quién van a votar. El líder de la Unión Nacional de Organizaciones Rurales y Campesinas en Yucatán, Pablo Duarte Sánchez, exhortó a los campesinos a que analicen a profundidad a qué candidato beneficiarán con su voto a fin de elegir el que represente sus ideales. Ojalá la gente entienda cuál es el problema real y si le están regalando que lo agarre, pero que use bien su voto, que vote porque realmente represente sus intereses, no los intereses de los empresarios. Señaló que es lamentable que durante este proceso electoral, algunos candidatos se basen en dar regalos y dádivas para obtener el voto de los yucatecos. Estamos luchando contra un poder con todo el dinero del mundo. El dinero que debe servir para resolver los problemas está sirviendo para la campaña política. Con imágenes de Arminda Pérez Merli Gómez, Notivisión. Mientras tanto, el Partido Revolucionario Institucional interpone una denuncia en contra del candidato del Partido Acción Nacional a la alcaldía de Tinún, Evelio Mistún, quien agrediera al candidato del Partido Tricolor. Estos son los detalles. El Partido Revolucionario Institucional denunció que su candidato a la alcaldía de Tinún, Felipe de Jesús Chazmay, fue detenido y agredido por órdenes del candidato del Partido Acción Nacional a la alcaldía de Tinún, Evelio Mistún. Según se informó en un boletín, los hechos ocurrieron en la comisaría de Pisté, donde el candidato priista fue seguido durante horas por elementos policíacos a bordo de motocicletas y una camioneta del candidato blanquiazul después de haber asistido a reuniones y eventos de la militancia de su partido, tal y como lo ha estado haciendo durante su campaña proselitista. El candidato del Tricolor, Chan Yam, fue bloqueado por dichas motocicletas de la Policía Municipal durante más de tres horas y media en la calle principal de Pisté, como si fuera un delincuente, y fue agredido con gritos e insultos, hechos que fueron seguidos de cerca por Evelio Mistún desde su camioneta Lincoln Blanca con placas de Quintana Roo. Luego de que Chan Yam fue liberado por la Policía Federal, fue detenido nuevamente por la Policía Municipal. Dos cuadras adelante, pero un grupo de priistas que se encontraban en el lugar retiró las motos y dejaron pasar al candidato priista, que así pudo dirigirse a su negocio. Notivisión. Mientras tanto, el candidato del Partido Revolucionario Institucional a diputado por el Tercer Distrito Federal, Pablo Gamboa Miner, presentó sus propuestas de leyes a favor de los adultos mayores. Durante un evento con personas de la tercera edad, el candidato del Partido Revolucionario Institucional a diputado por el Tercer Distrito Federal, Pablo Gamboa Miner, presentó su propuesta de leyes a favor de los adultos mayores. El candidato a la Diputación Federal del Tercer Distrito asistió como invitado para inaugurar el taller preventivo Psicología Positiva de las Personas de la Tercera Edad que organiza la Asociación de Jubilados y Pensionados por el Estado de Yucatán, quien escuchó las peticiones de los agremiados que habló de estas iniciativas de reformas y la promoción de nuevas leyes que promoverá de llegar al Congreso de la Unión. Ser un servidor público que cuide y procure la atención a las personas de la tercera edad fue la principal demanda que expresaron a Gamboa Miner, pues manifestaron que una preocupación de los ciudadanos es que hacer para mantenerse económicamente al llegar a cierta edad. En respuesta, el abanderado del PRI señaló que de llegar al Congreso de la Unión será representante y voz para reforzar el sistema de pensión universal, además de que impulsará el endurecimiento de las penas contra el maltrato de las personas adultas mayores. Pablo Gamboa explicó que para lograr este objetivo presentaré una iniciativa de reformas a la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores y al Código Nacional de Procedimientos Penales. Por otra parte, Nerio Torres Arcila, candidato del PRI a la Alcaldía de Mérida, continúa atendiendo las demandas de los meridianos. Nerio Torres Arcila, candidato del PRI a la Alcaldía de Mérida, señaló que durante sus audiencias y recorridos por las calles de la ciudad, los meridianos le han pedido mejores servicios públicos, mantenimiento de parques, así como bacheo y limpieza de predios baldíos. Señaló que todos estos planteamientos se están convirtiendo en compromisos para mejorar la ciudad en caso de llegar a la Alcaldía Meridiana. Muchas se refieren al tema de los servicios públicos, el tema del parque abandonado, el tema de la falta de mantenimiento en los parques, que se den los terrenos baldíos, el tema de los baches, en realidad es que son temas muy recurrentes y el tema de la recoja de basura, que eso en todos lados donde voy, me lo dicen, que hay la exigencia de los chescos y bueno, por eso es que nosotros nos estamos comprometiendo a 12 mil metros de banquetas nuevas, a 205 mil metros de baches tapados, nos estamos comprometiendo a que la recoja de basura sea gratuita, eficiente, pareja en toda la ciudad, no un servicio de un tipo para una zona y otro para otra, sino que sea pareja o que no exijan los chescos, que se lleven la basura completa. Torres Arcila estuvo en el parque de la colonia Jesús Carranza donde escuchó las demandas de los habitantes de esa zona. Esta audiencia y con ella estamos llegando a cerca de mil personas que hemos estado atendiendo en estas cerca de cinco fechas y bueno, pues lo hacemos con todo el interés de seguir escuchando a la sociedad que sientan que aún en el vaivén de un proceso electoral donde los tiempos a veces son, pues bueno, un ritmo muy fuerte de trabajo, siempre hay que darse un tiempo, una pequeña pausa para escuchar a la gente. Por la tarde, el candidato del tricolor se reunió con empresarios de la Cámara de Comercio para exponer sus propuestas de campaña con imágenes de Francisco Baeza, Lili Hernández, Notivision. Tendremos que hacer una pequeña pausa comercial pero le invitamos a que continúe con nosotros. Ya estamos de regreso y para todos aquellos que les gusta tener la información de lo que ocurre en Quintana Roo le invitamos también a que visite nuestro periódico virtual www.noticiascanal10.com Y si le gustan las redes sociales visítenos en Notivision Yucatán donde usted podrá enterarse de lo que ocurre en el Estado. Dando inicio con la información les comentamos que David Sosa Solís, presidente de la Agrupación Poder Ciudadano Colectivo 4 de Julio informó que se están afinando los últimos detalles para el foro que se tendrá con los candidatos a la Alcaldía de Mérida. 16 organizaciones ciudadanas promoverán un foro con los 5 aspirantes a la Alcaldía Meridana para que los ciudadanos conozcan sus plataformas políticas y tengan mayor información para decidir por quién votar informó David Sosa Solís, presidente de la Agrupación Poder Ciudadano Colectivo 4 de Julio. Informó que el evento se llevará a cabo el próximo 14 de mayo en las instalaciones del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM a partir de las 7 de la noche y tendrá una duración de hora y media. El motivo del evento es darles a conocer un evento inédito en Mérida al menos organizado absolutamente por la sociedad civil por organizaciones de la sociedad civil que busca presentar a los candidatos desde otro ángulo reunirlos en un solo evento y presentarlos someterlos, digamos, a responder preguntas directas de la ciudadanía. Ese es el objetivo, digamos. Es una iniciativa de Poder Ciudadano Colectivo 4 de Julio en la que nos acompañan ya alrededor de 15 organizaciones al día de hoy incluyendo las presentes en este presidio. Sosa Solís informó que los ciudadanos podrán hacer llegar preguntas a través de las redes sociales y los candidatos tendrán que responder a entre 100 y 120 preguntas. Indicó que este evento que será moderado por la actriz y dramaturga Conchi de León se convierte en una nueva ventana para que los candidatos expongan sus propuestas a los ciudadanos. Yo creo que de alguna forma va en su propio beneficio porque es una ventana más en la que ellos pueden responder directamente a la ciudadanía y por el formato que estamos planeando es un evento, digamos, limpio sin lugar a insultos sin lugar a una confrontación directa. Agrego que aunque han presentado una solicitud ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para que los ayude con la organización del evento y gestione la difusión en los medios locales hasta ahora no ha habido respuesta por parte del árbitro electoral. Con imágenes de Francisco Baeza Lilian Hernández Notivision Y en la siguiente información les tenemos un breve resumen de algunas de las actividades que están haciendo los candidatos para ocupar algún cargo en las próximas elecciones. Los candidatos a diputados del PRI recibieron de especialistas y organizaciones de la sociedad civil participantes del Foro de Desarrollo Urbano Sustentable y Medio Ambiente peticiones que serán convertidas en propuestas de iniciativas de reformas y leyes en beneficio de la sociedad yucateca. Bajo lema Escuchar para legislar con sensibilidad y orden los aspirantes atendieron en el primero de los foros organizados por el Tricolor solicitudes para legislar en torno a las políticas públicas para el cuidado del agua la reducción de las emisiones contaminantes industriales y de impulso a la reforestación de las ciudades y el campo. En la colonia Miguel Hidalgo donde el candidato del Fiel Alcaldía de Humán José Chepo Castillo Cruz estuvo acompañado por jefas de manzanas y seccionales las familias expresaron su beneplácito de contar con un candidato que los tome en cuenta y que sus inquietudes forman parte de la Agenda de Trabajo para la Administración Municipal 2015-2018. El candidato del Partido Acción Nacional a la Diputación Federal por el Tercer Distrito César Bojorquez Zapata recorrió las calles de la colonia Nueva Mulsay donde escuchó las demandas de los habitantes de la zona y dijo que la función pública debe ser útil a los habitantes. Al iniciar la segunda vuelta por las colonias del Distrito 2 la candidata del Fria diputada local Marisol Sotelo Rejón refrendó el compromiso por retornar permanentemente para atender a los ciudadanos de ser favorecida el próximo 7 de junio con la mayoría de los votos. Mejor seguridad vial y topes que obliguen a los automovilistas a disminuir su velocidad en beneficio de los transeúntes principalmente niños y niñas fue la principal petición de los vecinos y vecinas de San Pedro Xmal la tarde del 4 de mayo durante la caminata realizada por el candidato del PAN a diputado local por el cuarto distrito Elías Lishan. La candidata del PRI por el quinto distrito local Lorena para Valencia visitó a los vecinos de los fraccionamientos Polígono 108 Las Ádilas así como de las colonias Ipsilna y Jardines del Norte en donde además de exponer sus propuestas escuchó las demandas de los habitantes de esas zonas. Noti Visión Bueno, mientras tanto vamos a ver lo ocurrido en el evento denominado Visión y Propuestas del Gobierno donde estuvo el candidato a la alcaldía por el partido Blanque Azul Mauricio Vila Dosal El candidato del PAN a la alcaldía de Mérida Mauricio Vila Dosal presentó propuestas basadas en seis ejes Mérida competitiva y con oportunidades responsable con el medio ambiente equitativa y solidaria con servicios de calidad más segura y eficiente y con cuentas claras en un evento denominado Visión y Propuestas de Gobierno el aspirante panista dijo que Mérida se tiene que convertir en una marca y de varias vocaciones Mi propuesta de gobierno municipal para que Mérida siga adelante es consolidar a nuestro municipio como capital regional del sureste de México e implementar un ambicioso proyecto de innovación para que compita exitosamente en el contexto nacional e internacional con programas de alto impacto social y económico basados en el humanismo conservando nuestros valores familiares nuestros valores humanos promoviendo la participación social en colaboración coordinación respetuosa y eficaz con los demás órdenes de gobierno Milado Sal dijo que entre sus propuestas está la creación de los centros municipal de emprendedores y de vinculación empresarial y empleo la revitalización de los mercados públicos y dijo que gestionará por los medios jurídicos y del diálogo que se restituya la facultad al ayuntamiento de controlar el servicio del transporte público haremos convenios con las cámaras y organismos empresariales muchos de los cuales hoy aquí nos acompañan para generar programas de capacitación que mejoren las competencias específicas de los habitantes de la ciudad requeridas por las empresas estimularemos la reactivación económica y de vivienda en nuestro centro histórico focalizaremos la promoción turística municipal con el fin de fortalecer la estrategia para traer turismo de convenciones congresos y viajes de estímulo apoyaremos al turismo y la convivencia familiar con la promoción y equipamiento de dos rutas ecoarqueológicas una de ellas en el norte de Mérida que comprenda Sibichatún Ixcunyá Misnebalán Zagmicté y otra en el sur en la reserva ecológica custal alrededor de la hacienda Sollaché con imágenes de Víctor Huicap Domitilaco Notivision ¿Usted qué opina sobre la seguridad que se vive en el estado? Le invito a que nos acompañe a ver el siguiente sondeo realizado por nuestra compañera Liliana Hernández Desde los últimos reportes de robos a mano armada que se han dado en varios municipios incluyendo Mérida las condiciones de seguridad en Yucatán se mantienen en comparación con lo que ocurre en otros estados del país según manifestaron ciudadanos entrevistados por Notivision en un sondeo indicaron que la falta de oportunidades laborales es una de las principales causas de la delincuencia Pues ahorita he visto que se ha oído cosas que no oíamos mucho pero es muy poco a comparación de otras ciudades yo creo que aquí hay más seguridad que en otras ciudades aquí todavía puede uno sentarse en la puerta salir con confianza aquí nos conocemos todos los vecinos creo que hay si hay problemas como en todo no podemos pedir que no hagan asaltos o que no haya esto porque pues son seres humanos todos ¿no? pero Mérida es muy segura en realidad ha mejorado un poco necesitamos más esfuerzos de todos para que vaya mejorando más cada día ¿en los últimos días se han escuchado reportes de asaltos a mano armada en establecimientos incluso más a casas habitación pues eso ya es pues es la falta de trabajo en realidad y ahorita no hay empleo hay muchas personas que pues tienen que buscar cómo vivir y recurren a eso se exponen a ellos mismos y exponen a las personas a las que asaltan porque si se defienden entonces hay peligro de que les pase algo ¿no? pero eso es también la falta de empleos sin embargo hay quien opina que la seguridad cada día está peor a causa de los constantes robos y asaltos que se han dado en todas partes cada día está peor ¿por qué? pues me quedó mucho robo mucho mucho crimen cosa que no había acá en Mérida en Yucatán hay veces no hay vigilancia hay muchos robos además hay mucho como le llaman a muchos hombres que estropean a sus esposas y eso tiene que ver mucho para que como le diré para que se eviten así esos problemas agregaron que esta situación solo se va a acabar cuando se aplique una verdadera justicia sobre los delincuentes esto no se va a acabar nunca hasta que hasta que haga justicia porque si uno roba debe ser castigado no, dos, tres días hay libre porque es menor de edad no, porque no vinieron a denunciar esas son tonteras falta hacer las leyes más fuertes para que haya para que nadie robe que castiga al que roba con imágenes de Francisco Baeza Lilian Hernández Notivision bueno usted ya pudo escuchar las opiniones de algunos ciudadanos también nos interesaría escuchar la suya pero tenemos que hacer una pequeña pausa comercial ya estamos de regreso y para toda la gente que quiere que estar tener la información de primera mano de lo que acontece en la península lo invitamos a visitar nuestro periódico virtual www.noticiascanaldies.com continuando con la información les comentamos que el expresidente de México Felipe Calderón Hinojosa acompañó a dirigentes del PAN en eventos proselitistas y habló de varios temas nacionales como el rechazo de la candidatura de su esposa Margarita Zavala el expresidente Felipe Calderón Hinojosa aseguró que si su esposa Margarita Zavala fuera candidata el PAN tendría más votos en esta elección el panista quien acompañó en un evento al candidato a la alcaldía Mauricio Viladosal fue cuestionado sobre las diferencias que tiene con el dirigente nacional de su partido Gustavo Madero hay un hecho muy claro de que creo que si el PAN tuviera como candidata a Margarita tendría muchísimos más votos pero no es tiempo de hablar de las cosas internas del PAN es tiempo de hacer ganar al PAN con lo que tenemos ahora en la elección y por eso estoy trabajando intensamente en las campañas el exmandatario federal también habló de la situación de la violencia en el país y su posible repercusión en la jornada electoral hago votos para que y estoy seguro que las autoridades estarán haciendo lo que deban hacer para salvaguardar la seguridad de candidatos y ciudadanos y espero que este proceso electoral se lleve a cabo en paz en el país en Guerrero también yo creo que la clave es que los ciudadanos salgan a votar y no permitan que se impongan poderes de facto y poderes violentos sobre lo que debe ser una voluntad de los ciudadanos y sobre todo sobre un acto poderoso y pacífico como es el voto con imágenes de Víctor Huicap Domitilaco Notivision llamó mucho la atención la visita del expresidente pues ya que se subió a un camión y también se le vio disfrutando de una nieve muy particulares en una de las avenidas principales y bueno en otra información les comentamos que el consejo empresarial turístico espera que quien dirija el próximo ayuntamiento de Mérida impulse decididamente el sector turístico puesto que representa uno de los la digitalización de la ciudad y la mejora de las actividades diarias son dos de las principales demandas que ha planteado el consejo empresarial turístico de Yucatán a los candidatos del PAN y PRI a la alcaldía de Mérida señaló el presidente del organismo Jorge Escalante Bolio ha sido una demanda muy fuerte hacer el parador el paseo turístico del centro de la ciudad y que abarque también el paseo de Montejo ha sido otra demanda también el hecho de que se conserve la dirección de turismo municipal y que se pongan a personas aptas que conozcan del medio y que sepan las necesidades y las sepan aterrizar en hechos Escalante Bolio dijo que esperan que quien dirige el próximo ayuntamiento de Mérida impulse decididamente al sector turístico puesto que representa uno de los principales potenciales de la capital yucateca Ambos candidatos tienen ideas y tienen conocimiento de lo que necesita el sector turístico y ambos candidatos están conscientes que cualquiera que llegara al gobierno de la ciudad tiene que tener muy presente el turismo como una actividad prioritaria y como siempre lo he dicho y lo vuelvo a mencionar el turismo no es un banderín de campaña no es un tema atractivo para las campañas políticas el turismo es una realidad que capta divisas para nuestro destino que crea fuentes de trabajo que reparte la riqueza y esto no puede ser nada más un banderín de campaña El líder empresarial indicó que también se ha planteado que se necesita mayor promoción turística para que Mérida y Yucatán se sitúen como un importante polo turístico en el sureste de México Necesitamos mucha promoción en cuanto sobre todo dentro del país y sobre todo en la parte del Distrito Federal Guadalajara Monterrey y la parte regional se ha hablado también de la elaboración de la marca de Mérida y se ha hablado también de la necesidad de compartir los esfuerzos con la Secretaría de Fomento Turístico del gobierno del estado y con los prestadores y los empresarios con imágenes de Víctor Huicab Domitilaco Notivision y en otra información el presidente de la Cana Sintra en Yucatán Mario Calmarín manifestó que las descalificaciones entre partidos políticos no abonan en nada al proceso electoral por lo que dijo se requieren de propuestas concretas y viables para Mérida y el estado Siento que nada más están en un momento dado perdiendo el tiempo en ese tema cuando deberían de aprovecharlo en dar sus propuestas en que la ciudadanía los escuche este tema que se ha estado suscitando desde los distintos en un momento dado acusaciones que se han estado dando pues realmente le baja el nivel de la campaña ¿no? yo creo que es importante dejar atrás esos temas ya los habíamos superado creo que pues exhortamos a los distintos candidatos y a los distintos partidos a dejar atrás eso y a pues enfocarse más en el tema de sus propuestas y en escuchar las necesidades de la ciudadanía Calmarín señaló que los foros que están realizando las cámaras empresariales con los candidatos es un importante ejercicio ya que de esa manera se compromete a los aspirantes a que establezcan en su agenda de trabajo acciones prioritarias que requiere el sector yo creo que es muy importante los tiempos van cambiando y yo creo que es muy importante en la cual la ciudadanía participe más una ciudadanía muy participativa es una ciudadanía que va a obligar a los funcionarios de las dependencias a trabajar en acciones reales en acciones que se van a concretar y desde las distintas cámaras empresariales pues también estamos pues comprometiéndolos a que sus propuestas sean acciones viables en tiempo y en forma o sea es cómo lo vas a hacer cuándo lo vas a hacer y cómo lo vamos a lograr es un trabajo en conjunto indicó que los candidatos que resulten ganadores deben de trabajar en proyectos que vayan más allá de su gestión y no solo se apliquen durante su administración ya que se les tiene que dar continuidad a los programas con imágenes de Víctor Huicap por otra parte ciudadanos se quejan de la falta de vigilancia policiaca en el fraccionamiento Juan Pablo II esta es la nota de Merli Gómez el incremento del vandalismo y las casas abandonadas son los principales problemas por lo que atraviesan los vecinos del fraccionamiento Juan Pablo II por lo que solicitaron a las autoridades competentes tomar cartas en el asunto pues más vigilancia que cuando a veces falla lo de los focos de las luces está oscuro y con las banquitas y todo pues a veces los niños o los jóvenes allá se van a meter entonces más pendiente de las luces y más de los jóvenes así que que se andan metiendo así en los parques o sea más vigilancia a veces va la luz de las calles de la de la colonia hay casas vacías allá allá se mete gente entonces yo digo esas casas las deben de dar a gente que lo necesita los dueños no las habitan pues darlas a habitar a otras que lo necesitan pues la verdad sí la verdad sí sí es mucha inseguridad mayormente para los adolescentes las señoritas que andan en las calles no salen así muy con confianza un poquito más de vigilancia sí y limpieza en lo que es mayormente los vecinos la cultura de los vecinos debemos de tener limpio el lugar lo que es la vigilancia pues un poquito más un poquito más porque hay mucho vandalismo sí entonces pues ya con estas cosas pues ya habiendo un poquito más de vigilancia va a ser mucho mejor pero sí hay un poco de alumbrado público por eso se crean el vandalismo y este y hace falta lo que es la vigilancia algunas calles sí necesitan pavimentación sería necesario creo yo para que no se cree el vandalismo o para que no se aniden lo que son los maleantes no sé qué se requiera que se haga lo ignoro pero sí si se tomara medidas sería algo bueno para nosotros para la seguridad más que nada de nosotros pues todo lo de acá pues esa luz se apaga ya en la noche bueno ya no no tarda mucho y se apaga y se queda oscuro toda la calle sí a veces pues salen a comprar y nadie sabe qué puede pasar igual sí hay muchas casas abandonadas aquí en esa cuadra igual como todos están abandonados igual pues a veces no sabemos si puede meter a alguien sí pues sí estaría bueno porque igual a algunos les ayudaría que les den su casa los vecinos también solicitaron al ayuntamiento de Mérida que brinde mantenimiento a las luminarias pues registran constantes fallas asimismo manifestaron que el parque Paseo Verde requiere de mayor iluminación con imágenes de Adrián Castillo Merli Gómez Notivisión muy importante que las autoridades hagan caso a esta demanda ciudadana vamos a hacer una pequeña pausa comercial después continuaremos con más gracias por continuar con nosotros vamos con más información les comentamos que Mirna Manzanilla Romero directora general del tecnológico de Mérida manifestó que las matrículas que se tienen no logran cubrir la gran demanda de los estudiantes que aspiran a estudiar en esta casa de estudios el instituto tecnológico de Mérida registra cada año gran demanda de aspirantes que desean ingresar a este sistema educativo por lo que la matrícula es insuficiente para dar atención a estos jóvenes informó su directora general Mirna Manzanilla Romero tenemos aproximadamente un 70% de absorción de los que pueden ingresar te digo que nuestra capacidad para nuevo ingreso es de 700 estudiantes esta ingeniería en ingeniería civil ingeniería en sistemas son carreras demandadas muy demandadas ingeniería mecánica también fíjate a la diferencia de como se venía dando la demanda más para el área económico administrativa ahora se está considerando esta una carrera más demandada porque pues estamos teniendo una gran solicitud de fichas al respecto destacó que el periodo de solicitud para el examen 2 concluyó el 30 de abril y el 5 de junio de 9 a 13 horas será la aplicación del examen esperamos tener aproximadamente en cada en este semestre 700 estudiantes y en el siguiente semestre pues igual estamos tenemos inicio de clases en agosto y en enero tenemos también otro nuevo ingreso y estamos también ofreciendo en este año cursos propedéuticos para que se preparen también para sus exámenes a los estudiantes que están regresando del bachillerato por último comentó que el tecnológico de Mérida ofrece a los estudiantes dos ingenierías en electrónica ambiental biomédica civil eléctrica gestión empresarial industrial mecánica química en sistemas computacionales y en administración con imágenes de Adrián Castillo Merli Gómez Notivision Hugo César Vázquez Lizárraga encargado de la dirección del Instituto Yucateco de Emprendedores informó que ha habido un aumento en el interés de los jóvenes de iniciar su propio negocio El primer trimestre del año el Instituto Yucateco de Emprendedores registró un incremento del 30% en las solicitudes de jóvenes que desean emprender un negocio informó Hugo César Vázquez Lizárraga encargado de la dirección de esta dependencia Yucatán pues fíjate que sobresale en cuanto a gente que desea emprender en comparación con otros estados del país digamos que hay mucho interés y pues cada vez el emprendedor pues va subiendo de nivel sus ideas y se están convirtiendo en ideas de mayor impacto entonces esto es un proceso que no va a ser a corto plazo pero nosotros tenemos una responsabilidad de poner la plataforma para que puedan desarrollar En el IEM en el año pasado a comparación con este trimestre pues hemos recibido un incremento como del 30% de gente que va a pedir apoyo y orientación para sus proyectos Destacó que también los jóvenes del interior del estado se acercan al IEM para solicitar apoyo para poner en marcha un negocio Son muy diversos la verdad es que gente incluso del interior del estado trae proyectos muy padres de alto impacto y gente de aquí de las zonas urbanas que también tienen un enfoque mucho más a servicio pero fíjate que nos llega de todo de servicios de salud de tecnología de temas ambientales es muy diverso la verdad es que ahora sí que hay campo para todo tipo de comercio o empresa Vázquez de Izárraga comentó que este sector puede acceder a financiamientos del Instituto Nacional del Emprendedor no obstante al incrementar la competencia para adquirir dichos recursos los jóvenes deben presentar propuestas innovadoras las más demandadas son las que están en la plataforma del INADEM entonces ahí pues accesa a gran parte de la población a veces se reduce el número de personas que pueden tener un financiamiento por causas tanto de estructura de su proyecto así como la gran demanda que existe a nivel nacional pero sí están saliendo financiamientos para yucatecos pero cada vez más la competencia entre los proyectos es más agresiva entonces quien vaya a tener un proyecto debe pensar muy bien en cómo va a inyectar la innovación para que pueda tener mayor probabilidad de obtener un financiamiento con imágenes de Arminda Pérez Merli Gómez Notivision Freddy Cetina Amaya coordinador del Club Tribus Sin Ley habló sobre la forma en que se festejará el primer año de su creación cabe mencionar que entre sus integrantes hay motociclistas que tienen 40 años de experiencia en el marco del primer aniversario de la Asociación Civil Club Tribus Sin Ley este 29 y 30 de mayo llevarán a cabo una serie de actividades en el malecón del Puerto de Progreso que contempla una caravana con motociclistas hasta ese puerto según informó su coordinador Freddy Cetina Amaya por primera vez se realiza en las playas de nuestras costas en el Puerto de Progreso el 29 y 30 de mayo estamos esperando la asistencia de más de 2 mil motociclistas de diversos puntos de la república confirmado la presidencia de países como Belice California que nos van a acompañar acá al evento destacó que durante estos dos días se tendrán varias actividades que contemplan conciertos y conferencias con especialistas en el tema conciertos de rock and roll tenemos premios sorpresas incluso vamos a obsequiar dos motocicletas en forma gratuita nosotros somos una asociación altruista y no pensamos pues negocio alguno en esto o sea lo importante es que el evento se haga lo mejor posible y que luzca el evento para toda la sociedad yucateca resaltó que los integrantes del Club Tribus Sin Ley son gente amigable y comprobada vocación por el altruismo y las causas nobles por lo que su afición por las grandes motocicletas no le hace daño a nadie pues la toma meramente como una actividad recreativa el tatuado rebelde pasa a ser un motociclismo activo social de altruismo social agregó que el 30 de mayo tomarán protesta los integrantes de la delegación de Campeche Playa del Carmen y Ticul con imágenes de Gran Castillo Virginia Vazelis Notivision parece un contrasentido uno se imagina un motociclista con chamarra de cuero con una persona muy ruda sin embargo este no es el caso son gente buena amigable y comprobada vocación por el altruismo y las causas nobles a pesar de que también es un club completamente familiar pues esta ha sido la información hasta hoy una servidora Ivette Carrera les agradezco atención a este espacio de información y los invito a que continúen con nuestra programación con lo más relevante de lo que ocurre en Quintana Roo con nuestro compañero Pedro Mart muy buenas noches ¡Gracias!